Bienvenidos a una edición especial de Los Criticones, porque no somos Los Criticones nada más. Usualmente es el colega, criticón número uno, Mario Leves Femenías, y este servidor, Juanma Fernández París. Pero hoy tenemos una invitada especial. Tenemos a Denise Quiñones, protagonista de Las Camelias, que está entrando en su segunda semana en cartelera en los cines. Gracias por estar con nosotros, Denise. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Lo logramos. Lo logramos, lo logramos. Bienvenida a Los Criticones. Y entonces mi primera pregunta para ti, dado que esto es un podcast de dos críticos de cine, ¿tú lees tus reseñas o depende del proyecto? ¿Qué pasa contigo? ¿Has hecho las paces con ese proceso? Depende de si alguien como que me lo envía o me muestra el periódico o donde sea que esté la reseña, pero yo no... Si no es así, no me doy cuenta. O sea, como que nunca las leo ni estoy pendiente. Ok. O sea que zen totalmente, no importa qué etapa del proceso. Ya mismo yo dejo... A mí me acusan de que yo no dejo hablar a Mario, así que te voy a hacer una más, y entonces le cedo el batón para que él te haga la pregunta a ti antes de entrar en los rapid fire film geek questions que te vamos a hacer hoy. Pero Paloma me había dicho que originalmente, digo, además de que todavía no ha superado de que le pichaste las primeras veces que se trató de contestar, que hubo que convencerte un poquito, porque Las Camellias es una versión contemporánea de la historia de la Dama de Las Camellias. ¿Cómo hiciste las paces o qué fue lo que logró que te convenciera? O sea, entonces, porque las reacciones... Se siente un poquito como la historia que hacen de Pretty Woman, que cuando Pretty Woman era 3000, que al final Richard Gere la zumbaba del carro y no se quedaban juntos, que la primera versión del proyecto era bien, bien oscuro y bien melodramático. ¿Cómo hiciste las paces y aceptaste el proyecto? Sí, yo creo que fue poder caer en tiempo o entender bien la idea de Paloma, porque al principio se me hizo un poquito difícil captarla, porque lo primero que me había enviado fue el guión, y el guión es este melodramón, una cosa súper trágica, una cosa súper fuerte. Yo como que lo veía que era este súper drama, como que lo había visto de esa manera, entonces cuando Paloma me empieza a hablar de su visión, y que todo es realismo mágico y todo eso, como que al principio me costaba como caer en tiempo y realmente entender cómo ella iba a adaptar este megadramón, como que algo así, y que se viera nítido. Pues como que no lo entendía, pero nada, la hablamos un par de veces y ahí un poquito a poco como que caí en tiempo con ella. Y también otra cosa que me tenía un poco así con miedito era el COVID, porque en ese momento, pues todavía estábamos más o menos, sí, en plena pandemia, y había muchas cosas que todavía no se sabían, había escuchado de muchas producciones que se estaban haciendo, pero que se cancelaban o se paraban, porque alguien en el crew o en los actores pues caía con COVID. Yo también estaba bien preocupada con ese proceso y cómo se iba a lograr el que estuviésemos seguros todos durante todo el proceso, así que esas dos cositas como que me tenían un poco ansiosa al principio, pero nada. Denise, cada saludo, cada proyecto es como que esta nueva experiencia de aprendizaje y quisiera saber qué aprendiste ya sea de ti o de tus compañeros de reparto o te sorprendió durante el proceso de trabajar en Las Camellias. Realmente para mí lo más que me llevó de este proceso es efectivamente lo que tuvimos que vivir por el proceso como tal de la pandemia, vivir esa experiencia de filmar un proyecto literalmente todos en campamento, como que todos juntos, dormíamos en el mismo sitio, de ahí nos íbamos al set, y tener esa experiencia tan cercana con todo el elenco día y noche en todo momento pues fue algo bien bonito, nunca la había experimentado y me encantó porque cuando llegábamos al set pues ya había una unión real y una confraternización tan orgánica y viva que yo creo que eso se tradujo bien fácil en las escenas y cuando nos tocaba el momento de filmar pues ya estaba esa familia ahí, verdad, de Las Camellias, pues se formó de esa manera. Yo creo que eso es lo más chulo de este proceso que lo hace diferente a otros. Hizo la diferencia tener a Paloma específicamente porque obviamente pues tienes esta escena donde ella es la dama de Las Camellias y la dueña y todo y tú pues obviamente pues tienes que explorar la sexualidad del personaje y todas estas cosas, lo cual en un set eso siempre implica otro tipo de vulnerabilidad en lo que se filma toda la secuencia, así que habla de esa colaboración. Hizo la diferencia de que fuera Paloma la que estaba a cargo de eso. Totalmente, yo creo que la visión es totalmente de ella. Fue un proceso bien colaborativo en términos de la creación de escenas, incluso de la creación de diálogos, porque al principio pues era un guión mucho más simple. Realmente es una historia bastante straightforward, pero imagínate, el guión era mucho más simple todavía. Ese proceso de realmente darle un poquito más de historia a cada personaje. Pues fue bien colaborativo, pero el eje principal, la visión principal pues era ella. Y la sensibilidad y el gusto que ella estaba buscando, pues todo el mundo, o sea, estábamos confiando plenamente en esa visión. Y yo creo que también la enjunte de ella con Willy, el DP fue una maravilla, como que verlos ambos trabajando en conjunto también. Y eso fue un proceso bien chulo también verlos a ellos dos. Y todos como actores nos sentíamos super seguros y confiados de que lo que estábamos logrando se iba a ver reflejado como lo imaginábamos. Bueno, pues aquí nosotros todas las semanas nos toca la tarea, cuando tenemos invitadas distinguidas como tú, de hacer listas. El tema es, son cosas de cine y top five y todas estas cosas. Así que te vamos a poner un poquito entre la espada. Bienvenida al club, para que seas la criticona honoraria. Te vamos a hacer estas preguntas que tienen que ver con cine. Yo sé que la gente que hace cine, que está ocupada trabajando y actuando, tiene poco tiempo, pero yo creo que sí las puedes contestar. Así que, por ejemplo, crush o primer crush cinematográfico o crush actual cinematográfico. Si tienes uno o el primero. Cualquiera de los dos que quieras compartir. Crush. Yo, 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 hay, hay varios, pero, más femenino, Kate, Kate Winslet. Es que las dos, Kate, Kate Winslet y Kate Blanchard. Las dos. Crush full. Y masculino, Javier Bardem. Javier Bardem. Ok, ok. Primera película que recuerdas haber visto a Bardem, porque tiene una filmografía súper, súper larga. Dios mío, sí. Eh, ay, ay, ay. Yo he sido horrible con los nombres. La que él queda, eh. Mar adentro. Mar adentro. Mar adentro. Ajá. Así que la que hace de cuadra. Gracias por el asis, criticón. Sí. Sí. Bueno, es que dijo cuando queda, no había muchas preguntas donde Bardem se quede haciendo algo. Así que tenía que hacer esto. Dale, Mario. ¿Qué pregunta tienes para Denise? Que obviamente va a sufrir esto. Que ya, mira, está, ya, ya, ya dije, es como si estuviera en Jeopardy para, para nerds de cine. No, son, son. Facilita. Eh, Denise, ¿cuál es la película que más veces tú has visto en tu vida? Así que no te jartas de verla. Guau. Eh. Lo más seguro, algún romantic comedy. Algún romantic comedy con Julia Roberts. Sí, alguna pretty woman o my best friend wedding. Solamente, solamente, solamente la, solamente la actriz que tiene 25 mil romantic comedies para no, 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 no saber exactamente cuál. My best friend's wedding, eh, la misma pretty woman, Notting Hill. Algo con, con Julia Roberts. Pensaste, pensaste en alguien específico para Margarita? O tú tratas de evitar influencias, este, cuando estás, y te limitas a, o sea, hubo alguna actriz, o, porque son muchas las actrices que han tenido que enfrentar el reto de interpretar a una prostituta, ¿entiendes? Sí. Así que, ¿hubo alguna que tú creas que hubo influencias? Bueno, yo, 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 hace unos años atrás tuve, tuve la bendición de poder hacer el monólogo, la divina prostituta, el teatro, y eso fue una experiencia brutal, y ahí en ese proceso entrevisté a muchas trabajadoras sexuales, eh, tanto mujeres como transgéneros, y en todas ellas, pues me basé para, para la, para la prostituta que hice ahí, en la divina prostituta, y obviamente pues también para, para Margarita. Ok. Mario, tú ibas a hacer otra de la, de la, de la, de los rapid nerd questions. Sí, eh, Denise, has tenido chance de trabajar en, en teatro musical recientemente. ¿Tienes algún musical de cine favorito que tú dirías algún día me encantaría salir en este musical? ¿De cine? Eh, bueno, Moulin Rouge, Moulin Rouge, esa, esa película a mí me, me encantó. Sí, que es otra adaptación de la, de la Madre de la Camelia. Exactamente, que es una adaptación. Pero Moulin Rouge me encantó, cuando pequeña me encantaba, y todavía, este, The Newsies. Ah, wow, wow, de Christian Bale. Christian Bale es el que sale ahí, ¿verdad? Christian Bale, sí, es la película que Christian Bale esconde en su filmografía, pero sí, Christian Bale. A mí me encantó, ahí fue yo creo que donde yo me enamoré de Christian Bale, ya puede restar mi vida, pero The Newsies. Bueno, pues dirigida por el señor Kenny, Kenny Ortega, que también es coreógrafo de Dirty Dancing, pero bueno, no sé por qué, el IMDB automático, no sé por qué salió, me perdonan. Anyway, este, mira, aquí, precisamente, una de las cosas que dijo Paloma es que se esforzaron, porque tu personaje tiene como que estas dos escenas de amor, y está como, está encrucijada de, de sus, de los dos intereses, así que, si tuvieras que escoger, ¿cuál tú dirías que es una escena erótica de la pantalla grande de que haya dejado una impresión en, en, en ti, o la más erótica que hayas visto en la pantalla grande? Guau, que me haya marcado así, yo te diría, que, que, que me quedé como que, guau, eh, la de Halle Berry, la de Halle Berry en, en Monsters Ball, esa. Ok, ok. Sí, la que te ganó el Oscar ese de papel. Sí, sí, esa, esa, esa definitivamente es una, esa definitivamente es una escena, ya. Mario. Eh, Denis, la última película que viste que, que te encantó, porque aquí también nos gusta recomendar cosas que hayamos visto en nuestro tiempo libre, ya sea en Netflix, en Amazon, donde sea, la última película que te voló la cabeza. Sí, Adri, es que últimamente llevo. No has tenido break. Llevo tiempo que no veo, como, películas así como tal, o sea, me he pasado viendo series, pero. Me has tirado una serie a medio. ¿Qué has visto de series? De series, bueno, yo soy fan, fan de Game of Thrones, y ahora tengo House of Dragons, y. Ok, ya llegaste al final, estás al día, estás al día. Estoy al día, y estoy bien, bien, bien en Fogona, que tal. ¿Eres, eres, eres Team Rhaenyra, o eres Team Alicent? Rhaenyra Full, Blast. Ok, está bien. Bueno, pues, hablando, hablando de escoger, ajá, espérate, perdón. Los otros que vi, este, eh, Blonde. Ah, la de Ana de Armas, ¿y qué te pareció? Una película bastante controvertible. Sí, fíjate, tomándola como película, sacando tal vez la historia real de Marilyn, o que yo realmente no conozco mucho de Marilyn. So, so, viéndolo como que una historia de esta, de este, de esta, de esta... Sí, una historia de ficción, una persona de femenino. Pues ya, a mí me encantó. Es una película sumamente dura, o sea, cruda, y toca muchos temas pertinentes y reales, que tal vez uno no los quiere como que se los recuerden, que muchas veces son así, pero, pero me pareció genial, y la actuación de Ana de Armas fue un espectáculo. Ok. Yo tuve la oportunidad de entrevistarla, y lo menciono, porque a mí me está curioso, porque esa película como tal es como un maratón de sufrimiento, y entonces es como que yo no me imagino estar en ese espacio por X cantidad de tiempo. ¿Tú te atreverías a filmar algo así de intenso? Por eso es que lo menciono. No, no era para decir que había entrevistado a Ana de Armas, era para hacerte la pregunta. Además de eso, además de eso, lo menciono. Es fuerte, si es una, si estoy en el mundo de hacerlo, quizás me lo tiro, pero, pero tuve la experiencia con La Divina Prostituta. Fue una experiencia bien dura para mí, y me acuerdo que los productores querían incluso seguir, traerla de nuevo, como unos meses después, o unas semanas después, una cosa así, y yo, yo, en ese momento yo no podía, o sea, yo dije, yo no puedo. Yo no puedo, fue como que yo no, yo no quiero, yo no quiero sufrir, yo no quiero seguir sufriendo. Fue una experiencia maravillosa, pero sí fue fuerte, eso me imagino ella, o sea, no me puedo imaginar ella. Mario, otra más de los rapid nerd questions que estamos llegando al final. Daniel, no sé si tú tienes tiempo, pero aquí nosotros hablamos mucho de películas de género, y aquí una de las largas peleas que se han dado en los cines de género es la gente que le gustan las películas de Marvel contra las de DC. ¿Tienes alguna preferencia o no te gustan los superhéroes? Pues yo no estoy muy al día con ninguna de las películas de superhéroes, pero yo creo que yo voy más, o sea, a mí me gusta más Batman, eso es DC, ¿verdad? Sí. Ajá, DC, Team DC. Superman, la mujer maravilla. Batman, como Superman, la mujer, Wonder Woman, como que esos personajes, como que yo diría que sí, me tiende a ir más por DC. Marvel es bastante perdida. Sí, porque requiere más asignación Marvel, porque es un novelón de veintipico películas. Sí, por eso, yo tengo que estar un año entero poniéndonos al día con todas las películas y las secuencias y todo eso. Y las series también. Sospecho que sé la contestación, dado lo que dijiste ahorita, pero ¿hay un Batman favorito? De todos los que se han puesto el traje de murciélago. Ya lo dijo ahorita. Ya lo dije. Pero quiero confirmar, o sea, si es Christian Bale. Sí, Christian Bale. Yo creo que mis películas favoritas de Batman es la de él con... Con Heath Ledger. Ok, The Dark Knight. Sí, con el guasón. Bueno, pues si tuvieras que escoger, o sea, te dice esta productora, mira, te vamos a ofrecer esta película y vas a ser contraparte y tenemos este otro, además de tu papel espectacular que tienes tú, pero solamente podemos escoger a una de estas dos actrices. Así que, ¿a quién tú escogerías como contraparte a Viola Davis o a una señorita ahí que se llama Meryl Streep? Principiante, que parece que tiene un buen futuro. ¿Cuál de esas dos para compartir si hubiera que escoger entre ellas dos? Qué fuerte. Sí, sí, hay que ponértela difícil porque imagínate. O sea, es como... Entre esas cosas. Si no puedes escoger entre las Kates, imagínate estas dos. Así que vamos a ver. Yo creo que es con Streep. ¿Con Streep? Meryl Streep. Ok. Pero está difícil. Las dos son un espectáculo. Sí, las dos son... Bueno, yo, o sea, las dos en Doubt son una cosa espectacular. Pero yo... Yes. Mira, esto es un momento donde... Esto está en un canal de YouTube que lo ve millones y millones de personas, pero yo voy a aprovechar estos últimos 30 segundos porque una de las cosas, para volver a regresar a hablar de las camellias, ¿entiendes? Que una de las cosas que es espectacular de la película es la energía y la vibra de ustedes, del elenco. Eso es bien tangible. Este, en pantalla. Y a mí me dio esta cosita personal, esta, una cosa personal de cuando, de ver que estabas compartiendo escenas con el señor Mickey Negrón, porque cuando filmamos, ustedes tienen un mini momentito en Party Time que ni siquiera estaba en el guión. Y fue bien chévere verlos ustedes dos y ver eso de nuevo. Así que, ¿cómo fue trabajar con Mickey todos estos años después? No vamos a decir cuántos años, pero ¿cómo fue trabajar con él? Una experiencia increíble. Micky se ha vuelto, creo que es un actor exquisito, sumamente brillante y con una sensibilidad hermosa. Así que trabajar con él fue una maravilla, me hacía reír a cada rato. Me ayudó mucho a mí también, o sea, el personaje de Margarita, porque él conoce mucho también, mucho más que yo, de tal vez de ese otro mundo, como donde existen más personajes de la comunidad. Y eso era muy importante transmitirlo, y ella vive en ese mundo, él también me ayudó muchísimo, y sí, y yo lo adoro, y los otros días en la premiere, me estaba recordando eso, como que la primera, creo que la primera película que él había hecho, Ever, fue Party Time. Ajá, ajá, eso es así. Fue un bechito, y estábamos ahí juntos, y ahora pues estar en Los Camellias, pues fue como un full circle. Pues para mí es full circle de que hayas podido estar de nuevo aquí en Los Criticones, no te voy a hacer la que te iba a hacer de verdad de cine o teatro, porque sé que esa no me la vas a contestar de verdad, porque sé que ahí no vas a poder escoger nunca, así que nada. Los que quieran ver a Denise en el cine, pueden ir a ver Las Camellias. Mario, los que quieran hablar contigo sobre cine, series, teatro y lo que sea, ¿dónde te consiguen? Me consiguen en Twitter e Instagram como marioalegre y en proximatanda.com. Y a mí, Juanma Parisine en Instagram y Facebook de Película TV. Así que Denise, muchas gracias. Gracias, Denise. Pronto, pronto, que llegue la otra película pronto. Ay, sí, ojalá, ojalá. Muchas gracias. Gracias.